Bueno, vamos a leer un poco el texto que nos ha remitido este señor, que es bastante conocido en el mundo poético, sobre todo en Sudamérica. Con un cordial y efusivo saludo desde Ecuador. Luego de haber leído su atenta carta, emocionado por el fallo de vuestro concurso, expreso mis sinceros agradecimientos por este premio en mi favor. Y conociendo la trayectoria de los poetas galortonados, envío por este medio caluroso abrazo lleno de buenos alumnos. Asimismo agradecer a ustedes por la organización de este magistral evento que da difusión a la estrofa Julia, la que me ha encantado escribirla desde que la conocí, siendo una bella estructura aportada a la poética mundial. Quedo además comprometido con su difusión por donde me sea posible. Siempre gracias. Por otro lado, con mucho gusto deseo participar del libro que organiza. Abrazo gigante siempre, viva la poesía. Atentamente, Edwin Antonio Gaona Salinas, de Ecuador. Fue muy amable, la verdad. Y su poema Migrantes van y rotas vidas quedan. Cósmicas visas resumen vendas. Lándidos sismos. Ríos con almas de largas sendas, calman suspiros para morirlos en muertas tiendas. Nadan migrantes las viejas barcas. Llegan descalzas. Toman las calles sus huellas parcas. Tierras trizadas. Nadie es amigo. Les ponen marcas. Cruzan recuerdo con muros muertos. Frenan palabras. Bocas secretas. Esfuman puertos. Todos mundanas. Carne y breñales de mil entuertos. Vieja esperanza. De plano, triste. Piensan en las cartas. Quedan en la miga nocturna al viste. Para las nanas y para el juguete que solo existe. Canta lejano nogal de antaño. Crecen los niños. Quedan sin hojas por todo el año. Y andan con linos para quitarse del ojo en caños. Calle y calleja lamenta todo. Unos con ojos. Otros con carne tendida al lodo. Sobresollozos. Entre silencios de coba a coba. Busca el brillete la pobre gente. Ciega frontera. Culpa del hombre violar al puente. Culpa de ofensa para los grandes en negra fe. Cruzan desiertos. Zarzales. Miedos. Armas humanas. Pierden sus honras. La flor. Sus credos. Álgida llaga. Siempre descubre talados dedos. Ruta de guerra. Tambor. Fractura donde se pega. Donde el destino fatal murmura en vieja tristeza. Pero el humano de Dios los cura. Vuelan las fojas la luna suya. Como gaviota sueña de plata. Que el sol diluye cada filosa. Llaga tormento de gris camuye. Pero la guerra desgaja ramas. Y hasta la fecha solo retumban saladas flamas sobre la acera. Nunca se dice. Terminen llamas. Brotan palabras de sol tardías. Límpidos versos. Claras pupilas. Claras pupilas. Inmensos días. Bajo el cerezo. Dando carencias de más mil días. Hay por destino la luz maestra. Cielo terreno. Mística flora del agua diestra para corderos. Donde la muerte por siempre es nuestra. Vuelves al cielo tocando al río. Hoja del campo. Rota cigarra de néctar fría. Vela su espanto desde la fiebre. Ven al un río. Ellos extraños te dan posada. Ven cicatrices. Ellos te vieron dejar llagada. Crónica humilde. A ellos su lira les fue estirpada. Esa partida lejana muerde. Llene al presente. Sigue con llanto. Persigue y pierde. Todo se debe. Ócimas yertas y ya no erve. Aplausos. 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 Gracias.